Quisiera hacer mucho hincapié en una palabra, que es con la que terminaré, genocidio. El que está perpetrando el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Es una auténtica vergüenza. ¿Y por qué hago hincapié en el genocidio? Porque en Europa no estamos jugando los principios fundacionales de la propia Unión Europea. Y uno de los básicos son los derechos humanos. Y que se retransmitan en directo como matan y masacran a los 17.000 niños. Perdóneme, Dios, si existe, que eso es una auténtica barbaridad. Y si no es genocidio, es genocidio.